Abrazar a Piyo 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 Vamos a ver a Piyos en este Ella no quiere aparecer en el video así que solamente voy a mostrar Osea este es dibujo para Piyo Y este es La Briana que le voy a regalar Le voy a regalar una Briana Esta es una prueba de que Con la pobreza todo se puede Puedes agarrar tu favor castle y meterlos en alcohol Y te queda esta cuea Y acá esta el de Mery que no le veo una diferencia Con el de Piyo Y como no me alcanza el tiempo le dice un mero Mero Abrazar El mero Soy la mejor fan del mundo que le hago un mero Con mis detalles Pero bueno A Piyo le va a encantar A Piyo le va a gustar todo Si si Y bueno ella sigue sin querer aparecer en el video Piyo está ahí Piyo, Piyo, Piyo Piyo, Piyo, Piyo Ahí está, esa manchita marrón es ella Es que la cámara no enfoca Y esa manchita marrón es Piyo Ay estoy tan nerviosa Y esa manchita marrón es el de Piyo Ay otra Y esa manchita marrón es la piyo Porque justo se pararon Ahi esta la Piyo Ahí está la Pío, ahora sí nos emocionamos. La Brianna está impactada. Va a llorar. La vamos a abrazar, la vamos a besar y le voy a decir que me embarazó y que vamos a tener que vivir juntas. Bueno, es un arco iris. Te amo. Ya, ¿viste? Pío, te sigo de hace cuatro años. Al fin viene esa. La próxima que sea gratis. Ya, Mary todavía no le dice nada. Bueno, sí, así sí le hice, pero justo hoy. Que no les veo la diferencia con el de Pío, pero hay que ir a su primero. Muchas gracias por venir. Lamentablemente no puedo firmar, ya que tengo tendinitis y debo cuidarme. Pero espero que te guste este regalo especial. Gracias por todo tu apoyo. Con mucho cariño. De Pío se debe. Ay, te amo, Pío. Esto lo estoy grabando dos días después de la convención, pero igual lo tengo que decir. Pío, si ves este video, este es un reto. Que si tiene Faber-Castell, bueno, no sé si tiene, pero el reto es agarre Faber-Castell y, pues, ponles alcohol. Y que te salga. Y intenta hacer como un dibujo con ellos. Como los Copics, así. O sea, con la pobreza todo se puede, güey. O sea, bueno. Lo mío porque ya están un poco desgatados, pero... Así seguro que te salemos. Acá tengo otra práctica. Así, o sea... ¿Por qué? Púselo, no sé. Pero hazlo. O sea, te reto, es un reto. Qué lindo. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí. Bueno, la verdad... Mero. Ajá, soy una genia. Bueno, espero que veas esto y si lo haces... Y si lo ves, es un reto. Ja, ja, ja. Salútenos. Hay una pequeña explicación antes de irme. O sea, yo para intentar hacer como un efecto de Copics. O sea, me desesperé porque no me llegan los Copics y agarré mi Faber-Castell. O sea, no sé si funciona con otros marcadores. Yo tengo Faber-Castell y yo soy Faber-Castell. Promocioname. Promociona mi Faber-Castell. Pero, o sea, yo agarré mi Faber-Castell. Y le puse alcohol. O sea, agarré un potecito alcohol líquido. Y lo puse. Le puse así, como... Así. Así, como que... Acá hay un potecito. Acá hay un potecito. Acá puse el marcador. Y lo di vuelta hasta que el alcohol se pusiera en toda la punta. Luego empecé a probarlo varias veces. Hasta que quedara un tono que a mí me gustara. Así como clarito. Pero creo que luego se va a poner un poco más clarito. Así como alcohol. O sea, lo pasa varias veces y funciona. O bueno, no sé si estoy haciendo cagada. O soy la revolucionaria de internet. Estoy revolucionada en internet. Pero... Ay, no sé. No sé si esto le va a servir a alguien más. Pero bueno... Es lo que yo hice. Y a ver si... Ayuda a alguien. Que también está en la pobreza como yo. Y bueno... Ahora sí.